Y no veas, obviamente... A ver, vamos a ver el daño que le hago a esta caballería nocturna. Me la puedo hacer. Me la puedo hacer. Venga, me la hago. Me la hago, me la hago, me la hago. Tenemos, por cierto, el talismán de que si hago críticos recupero vida. A ver si encontramos uno mejor. Hombre, sería épico encontrar el del favor del árbol óbreo más dos. Así en plan, matando una gallina o algo. Uf, 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 uf. No la quiero liar. Es que como mate un caballero de estos... Os lo juro que cierro directo. Odio este enemigo. Me parece un coñazo el combate y que tenemos poco margen de... O sea, es que hay que matarlo. O sea, lo mato yo igual que lo mata cualquiera. No me trolees, hijo de la gran puta. No me trolees. Fuera, 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 fuera. Es que al final, con la tontería, me va a matar, ¿eh? Al final con la tontería... Vale, lo tiré. ¿En serio va a venir el de la pica hada por culo? ¿En serio? Fuera. Vale. Le queda poco, ¿eh? A ver, me está poniendo puto nervioso el combate este de mierda, ¿eh? No sé para qué me meto en estos fregados, de verdad. Uf, vale. No estoy agriendo ni el chat, ¿eh? Es que no puedo ahora mismo, ¿eh? Fuera. Tiene que ser un ataque de arriba hacia abajo. Sigan viendo. ¡Pero mátalo! ¡Mátalo! Capaz de matarme, joder. Me está desquiciando ya. ¡Vente ya, coño! Solo falta que haga de spawn ahora... Por hacerse de día. Pero... Dale a él. ¡A él! ¡Ahí! ¡Uf! Y nos da... Veréis la mierda que nos da. ¿Qué nos da? Grasa de rayo. Grasa de rayo. Y ya ha llegado hasta ahora. Si muero... Cierro directo, ¿eh? O sea, la duración de directo dependerá... ...de si manqueo o no. Vale, voy a meter más ya, de momento. Ah, vale. Le ha metido crítico el Roger. Sí, por la cara. Mucho está aguantando Roger. Vale, se cogen todos los críticos, ¿eh? No lo entiendo. Vale, de momento lo estamos consiguiendo. Todavía no me ha quitado vida. Vale, ¿para qué hablo? ¿A qué hablo? Joder, con el Roger, de verdad. Me lo pido. Me lo pido, me lo pido, me lo pido, me lo pido. Mío. No, suscriptor aquí. Linalau llega aquí en el momento... Eh. De... Bueno, crucial. Espero no caerme. Y conseguimos que el hechicero Roger siga vivo, ¿eh? Ojo, cuidado. No da manual de misionero. Cuatro guantes de preceptor y semilla dorada. Vale, está bien. Por la semilla dorada nos libramos, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. Vamos con esto. Y de esa manera tenemos más defensa. Vale. Aquí tenemos que ir a parry, ¿eh? Ahí, cógelo a una mano. A ver, el problema es cuando... Digi evoluciona. Ojo, ojo, ojo. Ojo. Se acabó la run. Lo sabía. Digo, el cabrón este del crisol... Me mata. Se acabó. Oh. El puto peor enemigo. F. Voy a ir a vengarme. Pero ya la run se acabó. Pero voy a ir a vengarme. Y a ver, sin nervios, si me lo paso la primera. Ah, efe, efe. Bueno. Eso me pasa por querer ir rápido. Nada, nada. Ya estoy fuera, ya estoy fuera. Pero voy a ir a vengarme, ¿eh? Voy a ir a vengarme antes de cortar. Ay, qué putada, tío. Bueno, se intentó, ¿eh? No, la verdad que sueño no tengo. Pero, hombre. Tanto como para hacer una nueva run. Hostias, es que se me haría muy tarde. Es que aquí en España son las 2 de la mañana. O sea, yo no me importa ser directo hasta más tarde. Pero, si queréis, lo que puedo hacer cuando me vengue ahora es salir del juego. Eh, randomizar el juego nuevamente. Y echamos unas risas viendo las builds random que saque el juego. ¿Os apetece? Ya que soy todavía unos pocos por aquí aguantándome. Puede estar gracioso. Si os apetece, lo hacemos. Aquí había un truco también, que es... Te agachas aquí. No me acordaba yo cómo matar a este. Quise ir a por el parry, pero... Nah. ¿Hacemos eso entonces? Venga, ven, guapetón. Va, cómo me jodió este, eh. Lo llevo a ser más tranquilo. Seguramente... No hubiese pasado nada. Como veis... Me sé sus movimientos y tal, pero... La cagué. Le damos, ¿no? Vale, vale, vale. Creo que os apetece. Joder, puta, eh. El alcance que tiene. Venga, dale la cola. Oh, le di a parry. ¿Por qué no? A ver, a ver, a ver. Ya estoy jugando un poquito con él, eh. La verdad, podría liquidarlo, pero... Mierda. No, si al final me mata. No. Vale, creo que... Es o él o yo. Y ya corto, eh. Ahí está. No, no. Nadia. No, no. No, no. Gracias por ver el video.